Buenos días. Estamos continuando, vamos a continuar la serie Piedras Llamadas, Piedras Conmemorativas, la historia de nuestra iglesia y de nuestro compañerismo. Tenemos que pasar por muchas cosas. No vamos a leer nuestro texto principal, Josué 4.4 al 7. Usted puede leer eso en su propio tiempo. Quiero hablar ahora esta mañana con razón sobre lo que es la separación de lo que es la iglesia cuadrangular. Mi padre se salvó en lo que es una organización llamada la iglesia cuadrangular. Y yo he estado diciendo la historia que nos llevó a ese lugar. No somos más parte de la iglesia cuadrangular. Y estoy explicando cómo esto tomó lugar. A través de los años hemos tenido rebeldes que se han ido del compañerismo y han dicho las líneas que le encanta decir, oh, ustedes se rebelaron de la iglesia cuadrangular como si hay una equivalencia moral. Nosotros hemos salido, hemos plantado miles de iglesias, mucha gente se ha salvado, alcanzando naciones. Ellos se van, paran de evangelizar, de plantar iglesias como si eso era lo mismo. Pero vamos a hablar de lo que es la separación de la iglesia cuadrangular. Mi papá estaba, creo que la última vez que vimos, llegamos al año 1983. Mi papá se preocupó más una y una vez más con razón de la relación con la iglesia cuadrangular. La visión que le había dado Dios a él, evangelismo, discipulado y plantar iglesias y evangelismo mundial. Y se hizo muy claro, evidente, que no íbamos a poder coexistir. Mi padre no quería, pero mi papá no quería pelear, no quería, no quería tratar de hacer lo que era hacer una campaña en contra de ellos, causar problemas. Entonces, la estrategia de mi papá fue, era que él oró. Tengo aquí una foto de lo que es, van a ponerlo aquí, esto de la Biblia de mi papá, que dice, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y vuestra retaguardia será el Dios de Israel. Y tú puedes ver ahí, esto fue en 1982, el 30 de enero, lo que Dios le habló a él, le dijo, Dios le dijo, proposición planificada y estratégica para un mejor testimonio. Y esto es lo que Dios le habló, no tengo que pelear, yo no voy a tener que causar lo que es problemas. Lo que va a hacer es que Dios va a hacer esto para lo que es mejor, lo mejor de su voluntad. Entonces, tienes que entender algo, y yo he estado repetidamente explicando la diferencia de una denominación y un compañerismo. Una denominación es control centralizado, un compañerismo no lo es, eso no es lo que es. Una de las cosas que tienes que entender es que una denominación, su manera de practicar las cosas y sus creencias necesariamente no están cementadas. Lo que ellos creen, lo que ellos saben o cómo ellos operan. En muchas denominaciones, la denominación puede cambiar cuando ellos tienen una junta directiva, la gente puede hacer moción, puede votar. Tú puedes ver esto, lo ves de tiempo en tiempo, en el último año, los bautistas de parte del sur y lo que es los metodistas, tienen ejemplo de esto, están peleando si una mujer pastora, pueden ser homosexuales, pueden estar en el ministerio. Entonces, lo que pasa es, en una conferencia o una convención, sea lo que lo llamen, o una junta ejecutiva, tú puedes hacer, decir, sabes que yo hago una moción. Tú puedes hacer una moción de cualquier cosa y eso se puede votar. Tú tienes que entender que en la iglesia, en la iglesia cuadrangular, así como operaban, en Australia, cuando ellos formaron la constitución, parte de lo que fue su estatuto, decía que cada iglesia recibía dos miembros de votaciones. En estas juntas que tú vas a decidir cosas, cada iglesia legalmente, tú tenías el derecho legal de dos votos. Yo me imagino, cuando eso empezó, eso sonó muy bonito, democrático, en una democracia, y eso estaba bien, porque en esos tiempos de la iglesia cuadrangular siempre se quedaban iguales, nunca cambiaban. Ellos no estaban plantando iglesias. Entonces, para tener eso, tener dos votos, era una buena idea. El problema fue que en Australia, nosotros éramos parte de la iglesia cuadrangular, nosotros sí plantamos iglesias, muchas iglesias. Entonces, esto, la noche que yo y Lisa fuimos mandados, de nuestra iglesia solo, cuatro parejas salieron al campo en una noche. Había, no recuerdo, creo que siete o once iglesias fueron plantadas en esa conferencia, pero de cuatro a ocho iglesias están siendo plantadas cada seis meses. No habían muchas iglesias cuadrangulares, creo que habían 16, si recuerdo correctamente, de iglesias cuadrangulares en Australia. Entonces, aquí está el problema. Nosotros nos convertimos en una amenaza a la iglesia cuadrangular. Piensa acerca de esto. Como ellos estaban estructurados, teóricamente, en la junta de la convención, nosotros podíamos hacer mociones y votar. No creíamos en mujeres pastores y decir, ¿sabes qué? Nosotros hacemos una moción que no va a haber mujeres pastores en la iglesia cuadrangular. Y nosotros fácilmente podíamos haber sobrevotado a todos los otros. Hubiésemos dicho, podíamos haber votado no más colegio bíblico, porque creemos en discipulado. Entonces, obviamente, nosotros nos convertimos en una amenaza. Papá le habló a mi papá de una manera muy interesante. Él estaba orando de esto, dónde las cosas estaban llegando a esta con la iglesia cuadrangular, qué es lo que iba a pasar. Y Dios le habló. La próxima foto aquí, en esto, Faraón dice, se levantó en la noche, todos sus siervos y los egipcios, y hubo un gran clamón en Egipto, donde no había casa, donde no hubiera muerto. Versículo 31, mandó, hizo llamar a Moisés y le dijo y le dijo, salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová. Aquí, en 1983, en agosto 30, Dios le dijo, en 30 días, esto va a tomar lugar. Tú, te van a decir que te vayas, que salgas. Y mi papá recibió una llamada del supervisor internacional, se llamaba Rolf Macpherson, era el hijo de la líder, él era el presidente de lo que era la iglesia cuadrangular. Este hombre llamó, informó a mi papá que Rolf había hecho una decisión, que nosotros queremos que retiren sus iglesias de la iglesia cuadrangular. Sáquenla toda de la iglesia cuadrangular. Ninguno de nosotros teníamos, éramos dueños de propiedad en Australia en ese momento, fue fácil hacerlo. Entonces, salimos de la iglesia, informamos y formamos la iglesia en la Casa del Farero en Australia. Pero así es como la desociación, la separación vino. Ellos originalmente nos dieron la instrucción y nosotros seguimos esto. Inicialmente, eso fue solamente en Australia, porque Australia, eso tenía en su constitución. Yo no creo que era la cosa de los dos votos miembros, no estaba, eso era en Estados Unidos. Pero la intención de mi papá fue que nosotros nos separamos en Australia y continuamos, no cambió nuestras vidas de ninguna manera. Nosotros seguimos haciendo lo que estábamos haciendo, pero no éramos más parte de la iglesia cuadrangular. La intención de papá aquí en Presca originalmente fue cuadrangular. Su intención era de continuar, quedarse en la iglesia cuadrangular y hacer lo que Dios nos había dicho que hagamos de adentro, de aquí. Pero él no pensaba que lo iban a permitir hacer eso. Era su intención. Él no estaba tratando de tener campaña, concentraciones en contra, pero él no pensaba que le iban a permitir. Aquí hay otra foto de su propia Biblia. Biblia dice aquí, ¿cuál es? Bueno, dice, no me cambien a mí aquí. Aquí está. Porque no te han rechazado a ti, no te han desechado a ti, sino a mí. Y aquí estaba hablando lo que era la Junta Directiva Internacional. Esto fue en enero 24, 1984. En febrero iban a tener lo que era su convención. Y una vez más, él sintió como que Dios le estaba hablando a él que iba a haber, iba a haber un momento que lo iban a rechazar. Y su conclusión es, yo no voy a pelear eso. Yo no voy a tratar de pelear eso. No voy a tratar de causar problemas. La próxima foto aquí, ahora tú puedes ver. Dice, dice, no tengo, dice, déjalo que haga, versículo 26, no me complazo en ti. Aquí estoy. Que haga de mí lo que bien le parezca. Y en el internacional conflicto, papá dijo, en el conflicto internacional, cedo mi causa a Dios. Yo, papá dijo, yo no voy a pelear. Yo no quiero una pelea. Y él no pensaba que le iban a permitir, que nos iban a permitir que nosotros íbamos a estar haciendo lo que hacíamos en la iglesia cuadrangular. La iglesia cuadrangular hacía una convención en diferentes lugares. Yo le dije que un día lo hicieron en Presca. En 1984 hicieron su convención, Golorieta, Nuevo México. Hay un centro de convenciones ahí entre Albuquerque y Las Vegas, creo. Y ellos tuvieron una junta ahí del consejo ejecutivo antes de la convención. Y ahí iban a hablar de los asuntos y los negocios. Y esto era el tiempo donde tú te permitían hacer moción, tus requisitos, lo que tú quieres. Y cada miembro que votaba, él podía hacer una moción. Entonces, la persona que estaba ahí dirigiendo al presidente, dice, ¿hay algún asunto, discutir, alguna moción que hacer? El primer hombre se puso de pie y dijo, yo hago una moción para que echemos al compañerismo de Arizona fuera de la iglesia cuadrangular. Ese fue el primero. Y durante dos horas y media, tienes que imaginarte esto, aquí están los pastores, las esposas, mi mamá estuvo ahí. Pienso que en lo personal que eso fue triste, pero durante las dos horas y media, persona tras persona, se puso de pie, atacó a papá de lo que estábamos haciendo y todas las cosas que ellos sentían que estaba mal. Mi papá no peleó. Mi papá, él sentió que esto venía de Dios, que él no estaba tratando de pelear en contra. Traje gente por dos horas y media, lo dejaron sin resolver. Nunca lo resolvieron en ese momento. Quiero que hiciera un movimiento político y dijeron, vamos a formar un comité y vamos a mirar eso. Eso es una manera como en política, cómo hacen sin tratar las cosas. Y papá salió de ese lugar y esto es conocido a través de los pastores de ese tiempo. Es que papá salió de ese lugar. No habían celulares en ese lugar. Él fue un teléfono público y llamó a Harold Wollner. Le dijo, Harold, esto no va a funcionar. No nos van a dejar trabajar desde adentro. Es claro que va a tener que haber una separación. Entonces, papá no quería pelear con ellos. Entonces, la siguiente semana, papá llamó a la Junta de Cuadrangular y dijo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que nos liberen sin pelear? No queremos tener una campaña, no queremos pelear. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si no quieren que estemos en la iglesia cuadrangular? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y su respuesta fue, compren los edificios. Su respuesta es, todo era propiedad. La cuestión era propiedad. Tú tienes que entender cómo la iglesia cuadrangular operaba aquí. Si una iglesia local, una congregación local, usted recaudaba dinero para comprar el edificio, para comprar tierra, en la iglesia cuadrangular, la iglesia local, nunca ellos tenían, eran dueños del título. Ellos, la organización internacional, ellos tenían los títulos. Y la razón por eso era para lo que era, hay siempre razones por esa clase regla. Lo que había pasado era que habían tenido hombres que se habían levantado, deshonestos, que los habían, les habían robado, que no iban a ser más parte de la iglesia cuadrangular, y robaron propiedades. Esa era su manera de razonar del por qué ellos tenían el título en forma en la sede central. Y ellos lo que dijeron, esto es lo que es. Acuérdate, teníamos un edificio en lo que es la calle Lincoln. Cuando vinimos, tenía 65 de 30, sentaba 70 personas más o menos. La iglesia también tenía la propiedad de lo que era para edificar la iglesia de la calle Ruth. Y lo que ellos dijeron, aunque nosotros recaudamos el dinero para hacer el edificio en la calle Ruth, ahora ellos dijeron, tienen que comprar el dinero, tienen que comprar el edificio de nosotros. En 1984, en julio, anunciamos que nos íbamos a separar de la iglesia cuadrangular y el precio que teníamos que pagar era, en una ofrenda se levantó, en esa conferencia nosotros recaudamos, pagamos 500 mil dólares para la iglesia cuadrangular. O sea, técnicamente por un edificio que nosotros ya habíamos pagado en la iglesia de Tucson. Ellos, Tucson era la otra iglesia que tenía un edificio de la iglesia cuadrangular, que eran dueños de la propiedad. Y el precio de Harold Warner, para que lo dejen ir, en la iglesia Tucson, Harold Warner me dijo, su precio fue 25 mil dólares. Y Harold, él está en una silla rueda y me dieron el encuentro de un lisiado. O sea que eso probablemente se vio un poquito mejor. Entonces la gente hoy en día nos dice, oh, no puedes creer que tuvimos que pagar. Yo estoy bien con eso. Yo entiendo eso, el razonamiento de que era prevenir, lo que era pastores deshonestos que roben. Pero así fue lo que hicimos. Desde ese momento en adelante, todas las nuestras iglesias, todas las iglesias del compañerismo, que en ese tiempo más o menos habían 265 iglesias, todas nos retiramos de la iglesia cuadrangular a través del mundo. Y había iglesias que estaban en edificios cuadrangulares. En ese caso, simplemente lo desocuparon, le regresaron los edificios a la iglesia cuadrangular y fueron a rentar, a alquilar otros edificios, compraron otros edificios. Desde 1984 en julio, todas las iglesias del mundo, todas las iglesias que se llamaban iglesia cuadrangular, cambiamos al nombre nuestro, nuestro, nuestra organización se llama Ministerio del Compañerismo Cristiano, pero nosotros vamos bajo el título La Casa del Alfarero, La Puerta, Capilla de Victoria. Ellos son los nombres, esos son los nombres más comunes. Lo triste de todo esto es que a través de los años tú puedes escuchar cómo la iglesia cuadrangular miró eso y un comentario que fue triste. ¿Cómo vieron? ¿Cuál fue la perspectiva de perder 265 iglesias que estaban plantando iglesias alcanzando al mundo? Ellos dijeron, bueno, al menos no perdimos ninguna propiedad. Y eso fue el punto y el tema de papá. El problema de la denominación es que ellos empiezan a valorar las cosas equivocadas. Una de las cosas, él decía, las denominaciones valoran propiedad sobre la gente. Y eso fue su opinión. Eso nos trae ahora a la conclusión de la iglesia cuadrangular. Yo te di el camino largo de la separación de nosotros no ser parte de lo que es la iglesia cuadrangular. Empezó con no escuela bíblica que va en contra de ellos. Entonces nosotros plantamos iglesia. Esta gente, amen, que no iba al colegio bíblico, tuvieron éxitos, tuvieron tensiones territoriales, plantando iglesias donde hombres se sentían que estaban encargados. No creemos en mujeres pastoras. Eso es su lugar muy santo de ellos. En 1978, la convención donde el papá predicó con valentía lo que tendrían que ser internacionalmente plantando iglesias, de no demandar directamente lo que hablamos la última semana. El último paso fue la amenaza que representaba la plantación de iglesias australianas por nuestra manera de plantar iglesias. Eso fue lo que nos trajo. Y eso fue su decisión. Queremos que se retiren. Me fascinó el proyecto. Muy pronto vamos a tener lo que es todo la trompeta en forma digital. Las revistas de la trompeta vamos a dárselo desde el comienzo. Y lo que me asombró, me fascinó ver, no podía ver, no podía esperar ver. Yo quería ver lo que la trompeta decía después que nos fuimos. ¿Sabía lo que dijo la trompeta? Absolutamente nada. Nada. Nosotros continuamos. ¿Por qué? Porque no hizo ninguna diferencia para nosotros. Nosotros seguimos haciendo lo que Dios nos había llamado a hacer. Nuestro llamado es conversión a través del evangelismo, discipulado, plantando iglesias, evangelismo mundial. Cuando nos fuimos de la iglesia cuadrangular, seguimos haciendo eso y nada cambió. Hablemos de una segunda cosa en nuestra historia. Y es el regreso de mi papá a Australia. Yo te expliqué que cuando papá fue a Australia, su corazón, él quería quedarse para siempre. Un hombre que no iba a ser lo correcto, quería cambiar la iglesia de Presca y el compañerismo. Papá se vio forzado a regresar para tomar la iglesia de Presca. Pero papá tuvo un amor sobrenatural por Australia. Y lo que él deseaba era que él quería que agarre su potencial completo. Cuando él se fue, salió de Australia, él dejó un hombre encargado. Y el hombre que dejó, él estaba luchando en muchas diferentes áreas. Y la preocupación de papá era que él se sentía como que la potencial de Australia estaba siendo privada por ese hombre, lo que ese hombre estaba haciendo. Entonces, papá estaba tratando de arreglar las cosas en Presca para que él pueda regresar a Australia. Número de cosas, yo te digo esto de personal experiencia, yo estaba ahí. Y en la iglesia, el pastor que él dejó al pastor Perth fue carnal, dejó pecado, inmoralidad, fornicación, gente durmiendo que no estaban casados, estaba suelta en la iglesia. Tuvimos dos homosexuales involucrados en lo que era en la plataforma cantando y eso se le permitió. Y nada se hizo con respecto a esto. El pastor mismo, lo que él amaba, lo que él hablaba, era películas y televisión. Y así pasaba gran parte de su tiempo, mirando películas y mirando televisión, empezó a cambiar a la iglesia y la apartó de lo que era de evangelismo y discipulado. Entonces, en esto hubo una dimensión personal. Lisa y yo estábamos en la iglesia, yo era un discípulo, yo había sido llamado para predicar el evangelio. Entonces, esto era la atmósfera y cómo nos afectó a nosotros personalmente. En muchos años de mi discipulado ahí, involucraba mucho ver muchas películas y televisión con mi pastor. Y que es muy raro, ¿verdad? Es un raro sentir. Mi papá un día regresó para una conferencia, no recuerdo si era para predicar. Y el pastor de ese momento en el hotel tuvo la gran idea de poner una película y para mostrársela a mi papá, todos íbamos a ver una película juntos. Tienes que entender, yo soy joven, esto es lo que normalmente hacíamos con el pastor. Esto no era asombroso para mí, pero imagínate para mi papá. Este hombre por una película estaba yendo lleno de palabras feas y insinuaciones sexuales. Mi papá dijo, apaguen eso. Estaba molesto, estaba enojado de esto. Y en lo que fue en los años más adelante, papá podía ver en lo que estaba tomando lugar en la iglesia. Estaba mirando que este hombre no estaba entendiendo las cosas. En los años más adelante, le decía la gente, papá, dijo, yo tuve que regresar a Australia partemente para rescatar a Greg y Lisa. Y que yo estoy muy agradecido que hizo esa decisión. Un paso aparte aquí, voy a tomar esto en pasar, voy a tocar esto. Es aquí, de aquí surgieron las normas del ministerio en parte. A través de los años, tuvimos pastores que habían caído en inmoralidad, habían cometido adulterio. Y cuando pasaba eso, mi papá les preguntaba, ¿cómo llegaste a este lugar? Y el común denominador era películas y mirando la televisión, cómo abría la puerta a la inmundicia, ¿verdad? Y ahora la iglesia de Perth fue un caso de realmente, de lo que suelta en una congregación, carnalidad, inmoralidad, y lo que lastima es dominio y discipulado. Vamos a ver dos escrituras. Génesis 38, 18. ¿Qué prenda te daré? Preguntó Judá. Ella respondió, tu sello, tu cordón y el bastón que tienes en tu mano. Judá se las dio, se llegó a ella y ella concibió de él. Aquí está, tu sello. Cuando hay inmundicia moral, el sello era el sello, la autoridad. Así como hacías negocio, estamos hablando de negocio del reino, tú pierdes algo. Y esto es algo, no es compatible, según Timoteo 2, 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces aquí está, es limpiándonos y pureza que prepara la buena obra. Y te estoy dando esta información en pasando aquí. De aquí salió la idea de lo que suelta lo que es una congregación. En 1985, mis padres hicieron y arreglaron para lo que es regresar a Australia. Aquí tenemos unas fotos. Y aquí, eso se ve fuera de orden aquí, esa foto. Creo que saltamos una. ¿No? Creo que saltaste una. Bueno, de otra manera, él estaba aquí, iba a regresar. Entonces lo que él hizo, lo que papá, él se arregló que un hombre que venga y pastoree la iglesia de Prescott. Y esto es otro diferente hombre. Esta es la segunda vez que él va a hacer eso. Y él tomó la iglesia de lo que fue. Y papá tomó la iglesia de Perth, Australia. Nos mudamos de la ciudad que estábamos a un suburbio, lo que se llama Scarborough. Y en ese lugar había más o menos unos 800 mil personas. Y estaba a dos cuadras de la iglesia, y así hacíamos, te he mostrado fotos donde hacíamos bautismos en las playas. El momento que papá tomó la iglesia en Perth, él tuvo que limpiar casa, literalmente. Tuvo que limpiar la casa moralmente. Yo estaba tratando de pensar el exacto número. Creo que el número fue cuando papá tomó la iglesia y regresó, empezó a predicar contra el pecado, disciplinando y a la gente que fue inmoral. Él no estaba bien con un homosexual cantando la plataforma. Él no estaba bien con eso. Y él empezó a predicar de eso. Creo que el número de gente que nosotros terminamos perdiendo de la iglesia pudo ser más o menos casi 170 personas. Porque te digo, se había soltado en la iglesia. Lo asombroso de esto es que aunque estábamos perdiendo gente a través de toda la semana, no interesó porque estábamos ganando gente salva y sumando gente y estaban entrando de una forma dramáticamente. Había un hombre que estaba manteniendo lo que era un récord. Pero en la iglesia no sabíamos porque la iglesia estaba avanzando. Hoy en día vamos a llegar a las fotos. Creo que eso fue la foto aquí. Aquí fue la foto, la llamada al altar. Uno de los tempranos llamada al altar. La próxima foto aquí. Aquí tenemos dos cuadras de donde la iglesia estaba. Yo tocaba diferentes conciertos, una diferente banda ahí en la playa. Aquí está nuestra banda. Originalmente se llamó el 1-80. Puedes reconocer a Paul Graham ahí que él ha venido aquí y ha predicado aquí. Aquí estoy en la batería y Lisa está cantando ahí. Y eso fue un evangelismo. Yo no recuerdo realmente. Hicimos muchos. La próxima foto aquí. Aquí está. Estamos en la playa. Aquí es un bautismo en la playa. Aquí está Greg mostrando sus piernas otra vez. Sé que está celoso. Y estamos bautizando a la gente en la playa. Y estábamos dos cuadras de la playa. Podía salvar a la gente. Íbamos a la playa y los bautizábamos ahí mismo en la playa. La próxima foto. Este edificio, este es el edificio, este es un monumento para mí. Este edificio donde yo y Lisa los cazamos. Este fue donde prediqué mi primera llamada al altar. Y donde yo estaba en el servicio, en lo que es el ministerio de conciertos. Y tocamos muchos conciertos ahí en ese edificio. La próxima foto aquí. Aquí está ese edificio adentro. Absolutamente, amén. Lleno, primordialmente, gente joven. Estaba en vivo. Aunque papá estaba limpiando casa. Dios estaba llenando la gente que tenían que ser salvo. La próxima foto aquí. Aquí, Paul Graham. Aquí está un joven con papá. Y esto es en ese tiempo, en ese mismo tiempo. Papá no solamente limpió la casa moralmente, pero él regresó las cosas donde tenían que estar. Para Lisa y para mí era como salir de una nube. Y papá tenía una manera de recordarte lo que teníamos que hacer. Y sí, decíamos, sí, tenemos que alcanzar la gente. El llamado de Dios. Yo no te voy a dar mucho detalle aquí, pero cómo llegué ahí. Pero me di cuenta que no tenía un amor por las almas como mi papá lo tenía. Le pregunté a papá, ¿cómo agarras un amor por la gente? Mi papá me dijo, Greg, ora que Dios te dé una carga por las almas y un amor por la gente. Y empecé a orar. Y es lo que Dios hizo. Papá empezó a lo que es el momento que tomó. Empezó a avanzar disipulado. La atmósfera de la iglesia cambió absolutamente de películas, de cine, a lo que fue la voluntad de Dios. Disipulado, amén. Lo puso, lo alineó una vez más y empezó a plantar iglesias, muchas iglesias. La próxima foto aquí, aquí es una pareja que los están mandando aborígena, que fueron la primera pareja. Creo que él acaba de fallecer, el hermano, hace unos meses atrás. Y papá creo que los estaba mandando a Sidney. La próxima foto aquí, podemos ver lo que es la iglesia donde ahora la pareja de abajo, Peter Berman, es la foto de la conferencia ahí donde estábamos lo que era en ese edificio hasta que no pudimos entrar más y tuvimos que cambiar. Pero esa pareja fue que lo mandaron antes de Lisa y yo. Papá empezó a mandar gente y empezó a alinear las cosas. Déjame decirte de la sabiduría de lo que es de papá. Mi papá fue un hombre muy sabio y donde él era sabio en una de las áreas fue en decisiones. Él vino en 1985, en agosto, íbamos a tener la conferencia y papá, él mandó a esa pareja al campo. Ahora necesitaba lo que era un director de conciertos, a quien él iba a escoger. Cuando papá vino, estuvo ahí por unas semanas, él estaba mirando, asesorando las cosas, mirando las cosas. Papá sintió que Lisa y yo éramos la mejor opción para ser los directores de conciertos. Pero papá comprendió la naturaleza humana. Él sabía lo que iba a pasar. Si él llegaba y decía, Lisa y Greg van a ser directores, la gente iba a decir, oh, si tú lo elegiste porque él es tu hijo. Como si nunca escuché eso antes de mi vida, ¿verdad? Entonces la sabiduría, mi papá, él no se precipitó. Él no hizo una decisión rápida en su sabiduría. Piensa cerca. Él podía haber escogido cualquier persona. Él había mostrado que él podía hacer decisiones sabias. Pero lo que papá hizo es que empezó a preguntarle a gente, ¿quién tú piensas que debe ser el director de conciertos? No quería ser lo que era popular, pero le empezó a preguntar a la gente, ¿quién tú piensas que va, que tiene que ser un director de conciertos? Esto es un principio bíblico. Hechos 6.3. Busca, pues, hermanos, de entre vosotros a siete hombres de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Ok, entonces aquí está. Esto es bíblico. Lo que significa es que cuando alguien tiene un toque de Dios en su vida, otra gente puede verlo, ¿verdad? Ahora hay veces que sí somos sorprendidos, pero es muy raro que nosotros plantamos a alguien y la gente dice, bueno, guau, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Entonces lo que papá hizo, y aparentemente habló con mucha diferente gente, mucha gente sintió que yo y Lisa éramos la elección mejor. Y en octubre de 1985, yo me mudé en 1981, yo empecé a trabajar un aprendizaje, pero en el momento que paré de trabajar mi aprendizaje en un trabajo, mi papá me pidió que vengamos y entremos como directores de conciertos. Y yo te quiero dar un último pensamiento aquí. Yo te estoy diciendo las historias, y voy a continuar de decir esto de naciones, diferentes naciones, porque yo te estoy dando la idea de que esto no es un programa, es que Dios está involucrado en esto. Mi papá siempre decía, esto es una obra de Dios y no de hombre. Si Dios, si es de Dios, una cosa que tú aprendes es, y yo he estado dando algunas historias, lo que voy a dar, es que Dios es capaz de guiarnos hacia su voluntad. Yo primeramente aprendí esto cuando fuimos mandados en febrero de 1986. No íbamos a mandar al campo, estábamos cuatro meses como director de concierto, y ahora venía el tiempo de la conferencia en febrero. Yo estaba en una desventaja. Yo me había mudado a Australia en 1981, y aparte de unos pueblitos, yo realmente no había salido de ese lugar, en ningún lugar, y toda la otra gente que estaba, que iban a salir de pastores, aunque sea una crisis o una necesidad, muchas veces iba de esta manera. Bueno, yo quiero ir a esa ciudad porque así es donde yo, yo me crié. Yo quiero ir a ese lugar porque a la universidad. Quiero ir a esa ciudad porque ahí solía surfear. Yo no había estado en ningún lugar. Yo no tenía ningún natural, ninguna manera natural de ir a un lugar, y Dios no estaba diciéndome, sí, Dios, ¿dónde quieres que vayas? Entonces, lo que hice es, lo que hice es, usé sentido común. Sentido común en las cosas de Dios es santa lógica. Y así era como pensaba. Yo soy de Presca, Arizona. Acuérdate, Presca, nada más tenía 13 mil personas cuando nos mudamos aquí. Habían dos grandes ciudades, una de 5 millones, otra de 4 millones. Yo pensaba que era muy grande eso. Pensé que no podía, men, con eso de millones. Y también, por otra parte, yo odio pueblitos muy pequeños. Entonces, lógicamente, entonces, yo empecé a pensar y a buscar por, por lo menos, por ciudades de 50 mil personas, o de 50 mil a 500 mil. Para alguna gente joven aquí no había Google en ese tiempo. Entonces, yo tuve que comprar un Atlas. Fue un libro de mapas e información. Lo compré en Australia y empecé a mirar en el Atlas y encontré tres opciones. En Australia, Nuevo Castle, el Castillo Nuevo y otra ciudad. Y después, en la isla de Tasmania, había una ciudad que se llamaba Lamceston. Entonces, yo llamé lo que fue el líder de esa área, en ese lugar donde dos de esas ciudades estaban localizadas y le dije, ¿qué piensas? Usualmente, el hombre decía muchas cosas, wow, ¿qué piensas de estas ciudades? Y él decía, sí, están bien. Él no estaba muy entusiasmado. Yo voy a mudar mi vida aquí. Si tú no estás emocionado, yo no voy a estar muy emocionado. Yo llamé a otro pastor, donde estaba el pastor de la isla de Tasmania, y le dije, ¿qué piensas de lo que es Lamceston? Y él dijo, wow, esa ciudad está hermosa. Me gustaría, me hubiese gustado ir a esa ciudad. Entonces, yo pensé, bueno, basado en lo que es Santa Lógica, es diez y media de la mañana. Yo y Lisa hicimos la decisión, vamos a ir a Lamceston, Tasmania. Yo nunca había escuchado de este lugar dos días antes cuando había comprado este Atlas y empecé a mirar. Te voy a mostrar aquí la ciudad hermosa aquí de Lamceston, en un valle aquí de Tasmania. Es una hermosa ciudad. No me di cuenta cuando estábamos ahí que tan hermosa estaba trabajando. Perdí qué hermoso era porque trabajaba mucho ahí. Pero a las diez y media de la mañana dijimos, vamos a ir a Lamceston, Tasmania. Y estábamos programados dos horas después a ir a almorzar. Estamos almorzando con una pareja. Y la mujer dijo, ¿sabes qué? Yo estoy orando porque realmente necesitamos una iglesia en Lamceston, Tasmania. Yo no había escuchado de ese lugar antes. La próxima noche fuimos a un compañerismo, yo y Lisa. Había mucha gente ahí. Estoy hablando con un hombre y el hombre me dice, estoy orando por una iglesia. Necesitamos una iglesia en Lamceston, Tasmania. Entonces, esto claramente era Dios. A algunos de ustedes le puedo mostrar la próxima foto aquí. Eso realmente es un diablo de Tasmania. Sí existen de adeveras. Es un animal que le llaman diablo de Tasmania. Piensas que es una caricatura, pero no. Son de adeveras. Hay diablos afuera de la iglesia y también tuve diablos adentro de la iglesia. Por eso esa es otra historia. Pero basado a esto, nosotros estamos tomando esto en serio. Esto es grande. Dios lo confirmó. El 7 de febrero de 1986 fuimos anunciados que íbamos a Lamceston, Tasmania. Vamos a mostrarle dos fotos aquí. Esto fue la conferencia que nos tuvimos que mudar a un nuevo edificio porque ahí es donde estábamos teniendo las conferencias. Y aquí está la foto. Es la trompeta del joven Greg y Lisa que estaban siendo mandado a Lamceston, Tasmania. Eso es el viernes en la noche en la conferencia. La próxima noche, el sábado en la noche, estamos tocando en el concierto. Una señora levanta su mano. Estoy haciendo la llamada al altar. Una señora viene, pasa para salvarse. Lisa ora con ella, la oración del pecado. Le pregunta, ¿de dónde tú eres? Y ella dijo, yo soy de Lamceston, Tasmania. ¡Wow! ¿Por qué estás aquí? Le preguntó. Y aquí está la historia. Ella y su esposo fumaban mucha marihuana y lo que era que le vendía droga, le dijo, ¿sabes qué? No vas a poder comprar más droga de mí porque voy a ir en vacaciones. Y ella le dijo, ¿dónde vas? Y él dijo, voy a ir a Perth, Australia. Ellos tenían amigos y dice, ¿sabes qué? Nosotros vamos a ir a Australia también para que podamos agarrar droga. Cuando estaban ahí, su amiga se había salvado y la invitó a ella al concierto. La noche después que fuimos anunciados a ir ahí, Cristina, le llamamos Gris, ella se salvó, fue a su casa y ella empezó a testificarle a todos sus amigos. Gris todavía, ella, está la iglesia interesante mujer, ella tenía amigos, fue como el puente de dos completos de diferentes mundos. Por una parte, ella era amigo con un grupo de gente de motocicletas que se llamaba el club de las motocicletas de Satanás. Por otra parte, ella tenía amigos que eran, tenían trabajo, tenían casas y ella empezó a decirle a todos sus amigos, empezamos, llegamos ahí el martes, el jueves, el jueves, tuvimos estudio bíblico en la casa de Grisa y la esposa del vicepresidente del club de motocicletas de Satanás, del grupo este, se salvó. Nosotros, ella tuvo lo que otros amigos y amigas que ella invitó y nos invitó, nos pidió, ¿te gustaría ir a una, a un show de moda, a un desfile de moda? Y yo le dije, yo no quiero ir, ¿por qué? ¿Por qué? Pues dice, porque yo soy parte de un amigo aquí y se está recibiendo y todos mis amigos están ahí, quiero que vaya, los conozca y le diga de Jesús. Y le dije, ¿sabes qué? Me encantaría ir a esta, a este desfile de moda y ahí, en ese desfile de moda, durante el receso, nosotros conocimos a sus amigas, Sonia y Christy, está en la iglesia de Perth, se casó con un hombre ahí, Mike y Annalena Kuka, nunca me olvidaré, Mike estaba con una cerveza, un cigarro, y le estamos hablando, diciéndole, estamos ahí, diciéndole de Jesucristo, en el medio de este show de modas, fumando, la gente tomando, les testificamos, esas personas se salvaron. Tengo una foto aquí, de lo que es, de esa foto, esa foto fue a ir a lo que era Lonceston, Tasmania, cuando íbamos a ir a Tasmania, la próxima foto aquí, aquí tenemos este, en el medio, ahí está Gris, todavía está ella, en la iglesia, no me acuerdo de su apellido, ahora está casada, todavía ella está yendo a la iglesia, en la derecha, esa fue la esposa de lo que fue el vicepresidente del club de las motocicletas de Satanás, el grupo, aquí está Mike y Lina Kuka, eso fue la pareja que le testificamos en el desfile de moda, y aquí el otro hombre se salvó también, que está a un lado mío, y Dios empezó a hacer cosas grandes. Ahora, Lamceston, Tasmania, esta comunidad de 50,000 personas, empezamos a evangelizar, a hacer una obra para Dios, así como yo lo había visto como un niño en Presca, y como yo vi como discípulo en Perth, nosotros tenemos otras fotos aquí, aquí está el, las tiendas, en las naciones así, cuando tú dices un mall, no son tiendas adentro, sino son afuera, y aquí estamos un concierto, un evangelismo, exactamente lo que yo había visto en Presca y en Perth, empezamos a hacer una obra para Dios, la próxima foto aquí, aquí estoy enfrente de lo que es el edificio en esos tiempos, los colores santos eran anaranjado y negro, no sé por qué eran colores de Halloween, pero así era, aquí está, aquí está, muestra la próxima foto, aquí está algunas de nuestras conversas, Sonia a la derecha, Alina, está, Alina es esposa de pastor hoy en día, está Sonia ahí, ella es la que conocimos en el desfile de moda, y dos otras muchachas que fueron conversas, aquí estamos, Michael que está a la derecha, él está pastoreando, ahí está el hermano de Alina, que son conversos que se salvaron, Dios salvó mujeres, Dios salvó hombres, la próxima foto aquí hay un artículo, que dieron, me dieron una encuesta, empezaron a platicar conmigo y una de las líneas que quizás no puedes ver, es que puedes mirar, que yo dije que Dios estaba, la gente estaba equivocada, si la gente podía, pensaba que podían vivir de la manera del mundo, y se pueden llamar, y se siguen llamando cristianos, y pueden ir, y piensan que van al cielo, y un pastor del área local, escribió una carta en contra de mí, y me dijo, el predicador Bill de Azufre, estaban en contra de mí, y empezamos a hacer olas en ese lugar de Tasmania, la próxima foto, aquí está Mike y Alina Cook, están pastoreando hasta el día de hoy, y se convirtieron pastores en Melbourne, Australia, o sea que aquí está mi punto aquí, yo aprendí que, que eso no, no, esto no fue un maestro plan, por un hombre que tú vas aquí, tú vas allá, no, eso fue Dios, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, yo te digo, Dios te va a guiar, y es ahí donde yo lo vi, y yo lo he visto una y otra vez en mi ministerio, y es que Dios es capaz de guiar a sus hijos, si eso es verdad, contigo también, si tú mantienes tu corazón correcto, Dios conoce todo, lo sabe todo, y si tú confías en Dios, Él va a poder guiar a sus hijos, eso es una dimensión milagrosa, Isaías 48, 17, así que ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel, yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña para tu provecho, que te encamina por el camino que debes de seguir, yo, yo te enseño cómo las cosas van a ir, y te voy a guiar, Dios dice, cada creyente aquí, tú puedes, amén, clamar, y hacer eso parte de ti, esa promesa, yo te voy a dar historia, más historia, de pastores, misioneros, obreros, naciones, amén, iglesia, que una y otra vez, que cuando yo escucho las increíbles historias, de cómo esta iglesia surgió, cómo Dios te ayudó, yo, se me recuerda que, yo siempre digo lo que mi papá decía, esto es una obra de Dios, y no de hombre, y esta es la historia de nuestro compañerismo, y esto nos lleva hasta 1986, es todo lo que tenemos tiempo, Dios lo bendiga, vamos a empezar el servicio a las diez y media. ¡Gracias!